Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar sobre un nuevo lanzamiento, otro, y faltan algunos todavía. Y estamos hablando de la nueva fragancia de Ferragamo, Salvatore Ferragamo Spicy Leather. Primero que nada, yo, bueno, uno de mis primeros videos fue Salvatore Ferragamo, la versión de Parfum. Esta es una fragancia a la cual yo le tengo bastante cariño porque también fue una como, ah, mira, pues fue de mis primeras reseñas que tuve en este canal. Y también tenemos, bueno, te dice la comparativa con la versión original. Voy a ser directo, la original no lo vale, compré la versión Ava Parfum, pero el video no es sobre este, nomás es para que veas cuánto cariño le tengo a la línea de Salvatore Ferragamo Ferragamo. Voy a sacar algo a la luz ahora y es una fragancia que va a revolucionar, bueno, no revolucionar, pero sí es una fragancia que estoy seguro que a muchos no les va a gustar, pero te voy a decir algo y es un oh boy, pero más que merecido. Yo sé que a muchos no les importa que veamos la botella, pero la botella está hermosa, ¿ok? Hermosa es poco, ¿por qué? Porque es totalmente transparente, tienes el líquido que tiene la apariencia como que es un whisky añejado y tienes, pues, contrastes en color dorado, como si fuera oro, ¿ok? Y otra cosa sensacional que tienen estas fragancias es el atomizador, ¿ok? Tiene unos atomizadores que son uff y aquí lo seguimos teniendo. La caja es la misma caja que tiene Salvatore Ferragamo, nada más que ahora dice spicy leather, la encontramos en un color café, simulando, pues, obviamente el cuero, ¿no? Y tienes el contraste en dorado sobre toda la caja, igual. Pero no estamos aquí por la caja, la presentación, estamos aquí por, por este gran olor, ¿no? Es una fragancia, en la salida tienes algo cítrico, ¿no? Tienes esta parte de bergamote y tienes esta parte de lima, ¿no? O sea, es algo que incluso desde la original la seguimos teniendo y aquí la vas a tener, ¿no? Pero no es lo que más destaca sobre la salida, sino que lo que más destaca sobre la salida es tener azafrán, ¿ok? Es una fragancia que es oscura, ¿ok? Te puedes imaginar algo que fácilmente una persona seria, una persona que está a punto de hacer algo malo, es una fragancia que utilizaría o que está haciendo algo ilegal, ¿no? Esta sería la fragancia que debería de usar. Pues esta parte de azafrán es tal cual un azafrán delicioso. Esta misma parte de azafrán es como siempre te lo han presentado, nada más que la mayor diferencia es que se junta con la parte de la lima, ¿ok? Esta parte de la lima, de las dos cosas cítricas, la bergamota de la lima, es lo que más destaca y se junta con el azafrán, ¿ok? Y además contiene pimienta negra, ¿ok? Esta parte de pimienta negra hace, o sea, es parte del perfume. ¿Por qué? Porque es un perfume picoso, spicy leather. Sobresale sobre el azafrán junto con la pimienta negra, ¿ok? Es algo de las cosas más, pues sí, es parte del nombre en sí, pero no está solo, ya que también tienes esta parte de esclaridad, que esta parte de esclaridad es deliciosa, pero tampoco, o sea, sí es importante, pero no es importante, ya que más importante que eso es tener notas amaderas, ¿ok? Para ser más específicos, cedro, ¿ok? Me recuerda bastante, es un cedro que se huele muy natural, o sea, si agarras una tabla de cedro y la hueles, pues aquí está ese mismo olor, ¿no? Pero, pues obviamente se llama spicy leather, o sea, el cuero. Y efectivamente tienes esta parte de cuero, que es un cuero que sí, sí se huele spicy, ¿por qué? Porque está combinado con la pimienta negra. Y luego tienes la mejor parte, ¿no? Que es tener patchouli, ¿ok? Esta misma parte de patchouli la teníamos en el anterior y la seguimos teniendo aquí. Para ponerte la fragancia en una imagen visual es... Imagínate una mesa de cedro, ¿no? Tú en un mantel le vas a colocar, pues, cuero, baqueta, piel. Y sobre eso vas a agarrar azafrán, le vas a tirar azafrán y luego pimienta negra. Y para rematar, ¿sabes qué? Una gotita de lima y otra hojita de patchouli. Esa es prácticamente la imagen visual sobre esta fragancia. Y te has de estar preguntando, ok, se llama Spicy Leather, es un flanker del original. ¿Se parece al original? La respuesta es que sí. Tú lo hueles y te sigue recordando a este mismo, ¿ok? Sigue teniendo la misma vibra. Te va a recordar que es un flanker de Ferragamo. Esta parte de cuero, no esperes un Gucci Guilty Absolute, no esperes un Toscan Leather, un Hombre Leather, que son fragancias que sobresalen bastante, bastante sobre el cuero. Y es un cuero de, uh, puro cuero. Aquí, no, ¿ok? Es un cuero picante. Esta parte de cuero, no esperes que sea un cuero denso, muy robusto, muy arrugado, muy antiguo, porque no es ese tipo de cuero, sino que te puede llegar a recordar a una chamarra, una chaqueta de cuero que es nueva. Ese es el tipo de cuero, ¿ok? No es un cuero brutal, porque no. Pero esta es una fragancia que, mira, en mi parecer, Salvatore Ferragamo, todas sus fragancias son fragancias exquisitas, porque son económicas, son calidad-precio, ¿ok? En su totalidad. De hecho, la versión Ava Parfum o Intense Leather, si tú eres una persona en la cual no está muy metida en el mundo de la comunidad de perfumes y quieres una fragancia para iniciar, que dure, buena proyección, buen olor, yo te, bueno, esta sería una de las opciones, no es la mejor, pero sí es una gran opción para eso, ¿no? Y ahora tenemos esta versión, ¿no? Pues a lo que iba, ¿no? Salvatore Ferragamo, sus perfumes de la línea comercial, comercial, normalmente son muy sintéticos, son fragancias que, ah, pues mira, calidad-precio, fácil. Pero la línea privada de Salvatore Ferragamo tienen unas joyas, unas fragancias que son para morirte, ¿ok? Testa de Moro es una fragancia... Es, es, es la santa fragancia de Salvatore Ferragamo, ¿ok? En mi opinión, no hay mejor fragancia de Salvatore Ferragamo que Testa de Moro. Sí, no hay mejor fragancia que Testa de Moro, pero es una fragancia que este sí es un cuero brusco, ¿ok? Es un cuero, ¿sabes qué? Ahí te voy. En cambio, este es el hermano pequeño, ¿ok? Sí te puedes recordar como que tomaron inspiración de Testa de Moro y Ferragamo, lo combinaron y te sacaron Spice Leather. Esa es la vibra que a mí me da su nuevo lanzamiento. Spice Leather es una fragancia que... El mismo nombre te dice para qué es Spice Leather, o sea, estás esperando una fragancia un poco densa que vas a poder utilizar en días fríos. Y la verdad es que sí, la he estado utilizando y sí me di cuenta que es una fragancia para días fríos. ¿Por qué? A pesar de que tiene esta parte cítrica, no le hace el favor para hacer una fragancia para todos los días, porque no, no le hace el favor. Pero es una fragancia que sin duda es para días fríos, ¿ok? Es una fragancia muy fuerte, es una fragancia muy potente, ¿ok? Eso es donde voy. Pero también es una fragancia que te la recomendaría para todo en el uso en días fríos, ¿ok? Tú puedes ir a la escuela con esta fragancia sin problema, tú puedes ir a una cita con esta fragancia sin problema, tú puedes ir aquí y tú puedes ir allá sin ningún problema, en un día frío, lo más importante. Y esto me lleva a su otro punto, ¿ok? Es una fragancia densa, es una fragancia fuerte, debe tener una gran duración. Y la respuesta es sí. Mira, Testa de Moro es una fragancia que el olor es denso, tú te lo aplicas y con dos, tres atomizaciones dices, ¿sabes qué? Ya estoy para todo el día. Mira, en cambio con esta no pasa eso exactamente. Es una fragancia que con seis, siete atomizaciones a lo mucho dices, ah, ya estoy para todo el día. Y efectivamente, con seis a siete atomizaciones ya estás para todo el día. Y es una fragancia que te va a durar las diez horas. Sí, y más de preguntar, oye, pero la proyección no te va a durar las diez horas. Y la respuesta es, obviamente, no te va a durar las diez horas. Pero, ojo, tiene una proyección para defenderse y hasta demás. Pero, aquí está un dato curioso. Cuando esa parte de proyección se va, la fragancia sigue siendo estupenda, ¿ok? Y sigue teniendo una gran estela. Si tú vas caminando, créeme que te van a llegar a oler. Vas a dejar tu rastro atrás. Pero esto ocurre también cuando está en su peak y cuando no está en su peak, ¿ok? O sea, cuando está en la cima, o sea, cuando está en su mejor momento y cuando no está en su mejor momento, la fragancia sigue teniendo una gran estela. Y ahora, su público. Es una fragancia, no tiene público, ¿ok? Es una fragancia que su rango de edad no está definido, a mi parecer. ¿Por qué? Porque una persona joven se huele muy elegante, ¿ok? Se huele muy, ¿sabes qué? Voy a ir de traje, voy a ir para acá, voy a ir para allá, pero voy a realizar algo elegante. Pero si una persona mayor la utiliza, una persona grande la utiliza, ¿ok? Es una fragancia que la puede utilizar al diario sin problema, pero también si la llega a utilizar en una ocasión especial, no se le va a oler mal, ¿ok? O sea, hay que tener eso en cuenta. Pero, pues, si ya eres una persona grande y vas a ir a una ocasión especial, testi de moro es la mejor opción si estás buscando una de Salvatore Ferragamo que contenga cuero, piel y se llama testi de moro. Pero testi de moro es la mejor opción si eres una persona grande y estás buscando un cuero y de Salvatore Ferragamo. Testi de moro, la mejor opción para una persona grande, ¿ok? Y eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado. Yo soy José Pablo, recuerda darme like o dislike. Y esto es así que yo no me aguito, así que ahí nos vemos.